Vamos a cambiar de tema, ¿qué nos tienes Priscila Gil en los espectáculos que tenemos? Fórmula del entretenimiento con Priscila Gil Buenos días Omar y Auditorio, el día de hoy vamos a iniciar con el teatro y la puesta en escena Civilización de Luis Enrique Gutiérrez Legón, porque tenemos cinco pases dobles para ustedes Les cuento, este es un texto el cual plantea un mundo un tanto ácido e ingenioso Como profundo de nuestros gobernantes y la corrupción que corró al sistema político nacional Sinismo, corrupción, dinero e intereses son los factores principales No se la pierdan en el foro Lucerna En la literatura, Mónica Muñoz nos recomienda para las niñas que están de vacaciones Jati, la veterinaria mágica, vamos a escucharla porque nos dejó tres ejemplares Buenos días, el día de hoy tenemos la recomendación La aventura comienza entre vestidos abombonados, levitas de terciopelo y jeans Nuestra princesa Lily Lane, ahora con su nuevo look, tiene un secreto Tiene la llave de un closet mágico lleno de prendas que transportan a la época en que fueron elaboradas Entre tantos vestidos, se siente atraída por uno especialmente De motivos geométricos que lleva prendida una enigmática nota Ponérselo por la cabeza, pasando primero por el brazo izquierdo, subir el cierre No sabe a qué época pertenece, pero decide probarse y sigue las instrucciones al pie de la ley De pronto, en lugar de 11 años, ahora Lily tiene 18 y se ha trasladado al excitante Londres de los Beatles Son los años 60 y Lily se ve hermosa Allí conoce a Abby y a su amigo Martín, un chico increíble con dotes musicales Porque Lily sentirá algo muy especial Es un libro mágico lleno de color y aventura En el séptimo arte, comentarles que se lleva a cabo el Foro Internacional de la Cineteca Un espacio idóneo para la presentación de las propuestas de los nuevos cineastas Es un espacio para la vanguardia fílmica que con su espíritu renovador Va conformando el futuro mismo del cine En su edición, número 34, se presentan obras polémicas como Nymphomanía, Ball 2 de Lars von Trier Y muchas más que conforman ese mosaico de vanguardia, renovación y compromiso social Por el cual el foro siempre ha apostado Y este lunes 28 de julio, en el programa de charlas de cine Alejandro Jodorowsky presentará Cine de culto a la psicomagia Durante la Comic Con en San Diego, el cineasta Zack Snyder Presentó la imagen de la actriz Gal Gadot Portando el uniforme de la superheroína de DC Comics, la Mujer Maravilla Quien se encuentra de pie portando una espada en la mano, lista para la batalla Asimismo presentó un pequeño avance de Batman contra Superman El origen de la justicia Ben Affleck, quien interpreta a Batman, estaba presente Y el próximo 14 de agosto se estrena Más Negro que la Noche Una de las películas de terror más icónicas de Carlos Enrique Taboada de 1975 Ahora se presenta en versión 3D con las actuaciones de Surya Vega, Adriana Luvier y Erendira Ibarra Y nos platica en esta primera charla que tuve con el reparto de la cinta Marco Polo Constanz, uno de los productores Primero que nada partimos de la intención de hacer una película porque la admirábamos Porque nos gustaba Y a partir de ahí con esa conciencia trepándole y subiéndole y aportando lo más posible Y de ahí partimos con hacer la mejor película que podíamos intentar hacer Y es un tributo, no es un remake Yo creo que hay refrito, remake y hay tributo Y la nuestra creo que es un tributo Y de ahí partimos ¿Qué le das? ¿Qué le puedes dar a una gran película? Si haces algo es porque puedes aportarle algo Nunca fue mejorarla porque es inmejorable esa película Pero aportarle algo Y creo que lo primero fue tenemos un elenco increíble Y que me fascina Cuando los logramos tener juntos esa primera lectura que tuvimos fue increíble Y yo tengo el póster en mi oficina y en mi teléfono Y cada vez que lo veo Digo es que ve el elenco que tengo y mi nombre Lo estoy compartiendo con Susanita del Callejón de los Milagros No, creo que esa es la primera aportación Luego creo que visualmente es increíble la película O sea, ¿por qué hacerla hoy? Porque ahora en México estamos en una situación increíble en la industria Y hay más recursos para poderle dar más Entonces la película creo que se ve increíble Y luego está el factor del 3D Para los que les gusta en 3D Pues está increíble Se filmó en 3D Es la primera película en Latinoamérica que se hace en 3D Y bueno, para los que son más conservadores También está la versión 2D Finalmente, en la música Tal parece que la gente se niega a que Vicente Fernández se despida de los escenarios Y para demostrarle su cariño Sus fans han agotado todas las localidades del 10, 12, 13, 15 Y 16 de septiembre en el Auditorio Nacional Por lo que el público pide más Y agrega el 19 y 20 de septiembre Dentro de esta gira de despedida en la Ciudad de México Chente, que además está a punto de cumplir 50 años de trayectoria Sin duda sigue demostrando que sigue siendo el rey Hermoso cariño Hermoso cariño